Yo le puedo decir que eso no es delincuencia común y corriente. Y en esta calle donde sucedió este hecho, prácticamente hay cámaras en todos los lados. Yo creo que hay que buscar la manera de descubrir quién cometió este hecho para que no se vaya proliferando, de que el ejercicio de un derecho, uno no lo puede ejercer con miedo a que vayan a quitarle la vida a uno. ¿Usted conocía a este abogado? No, sí, amigo mío, hablamos, por cierto, ayer a las 7 de la noche, que hoy a las 6 teníamos una reunión de un caso. Para mí esto ha sido que yo no lo creo. ¿Qué caso, por tanto, llevaba Oja en este momento lo ha sido? Yo no te lo puedo decir porque imagínate, todos los casos que él tiene, eso habría que preguntarle a uno de los abogados de él o a su esposa, que es abogado, de su oficina, pero yo no te puedo contestar. ¿Tienen ustedes en el que te avisa? Ah, no, era un caso de una caballaza, sí, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no quiero decir que iniciamos el proceso apenas de investigación y cuando tengamos algún dato importante que ofrecerle a ustedes como prensa, y a la sociedad se lo estaremos dando. Pero hasta ahora no tenemos otra cosa que evitar. ¿Cuántos impactos le va a la presencia del cuerpo? Permito, tiene levantamiento.